Amagá, Antioquia, Colombia 7.123 metros de túnel 514.650 kilogramos de explosión 713.000 metros cúbicos excavados 83.140 metros cúbicos de concreto lanzado 2.621.940 kilogramos de hierro Cale de la Unidad Funcional 2 Calzada Izquierda Cale de la Unidad Funcional 3 Calzada de Becha Construyendo el futuro Calzada Izquierda Calzada Izquierda Calzada Izquierda